Hola, queridos amigos de YouTube. Mi nombre es Angélica Rivera del canal con Sofi. Hoy es viernes 11 de septiembre del 2020. El día de hoy quiero hablarles un tema que es bastante triste, muy delicado para muchas personas y es cómo superar la pérdida de un ser querido. Y a mí, en mi caso particular, me ha ayudado mucho este proyecto de YouTube. Y hoy, hoy estaba yo cambiando mi banner y haciendo algunas cosas y preparando una miniatura. He estado mirando muchos tutoriales en YouTube también porque tengo mucho que aprender. Y mirando esas cosas, hoy descubrí que mi hijo tuvo un canal de YouTube y yo no sabía. El canal de YouTube de él se llama Yuske. Se dejó de publicar cosas hace siete años. Tuvo 510 suscriptores. Y para mí fue algo alegre porque pues siempre tuve motivos de orgullo. Mi hijo fue un ser humano maravilloso del que yo aprendí muchas cosas. Él me siempre, siempre me dio motivos de orgullo siempre. Y también fue triste porque yo no sabía que él tenía un canal de YouTube. Y hoy, hoy descubrí que él tenía ese canal. Entonces son cosas que son sentimientos encontrados. Porque, por un lado, pues, me siento muy contenta. Él tuvo más suscriptores que yo en este momento. Él tuvo 510 y yo apenas tengo 52 suscriptores el día de hoy. Y qué les puedo decir. Fue algo que yo no esperaba, encontrar esa información en la red. Y, pues, estoy más motivada porque quiero seguir con esto. Quiero poder ayudar a las personas. Ayer me enviaron una información de que ayer fue el día. Ayer es un día especial. Es el 10 de septiembre. Es el día de la prevención contra el suicidio. Quiero compartir con ustedes también esa información. Debemos estar con las personas, aunque no sé si sea tan, tan cierto. Porque generalmente las personas, cuando se van a suicidar, no le dicen nada a nadie. Entonces, es algo muy difícil. Es algo muy complejo, muy difícil. Yo, en este momento, ya son más de dos años de haber perdido a mi hijo. Y cada día duele. Duele, porque esa persona ya no está más con nosotros. También, algo muy importante es que la vida continúa. Y hay personas aquí que nos necesitan. Por lo menos, mi hija. Mi hija. Mi hija. Es lo más maravilloso de mi vida. Yo la amo con todo mi corazón. Y, por ella, es que quiero seguir cada día hasta que Dios quiera. Porque Él es el único dueño de la vida. Y cuando Él decida, pues, así serán. Y yo le digo a mi hija que cuando ya no esté yo, aquí en este mundo, siempre me recuerde que yo la amaba mucho. Y que donde quiera que yo esté, voy a estar con su hermano. Y voy a estar tranquila y feliz. Entonces, yo lo que les puedo decir como mi aporte especial a las personas que han perdido a sus hijos. Más que todo a sus hijos. Porque todos perdemos seres queridos. Todos perdemos familiares. Perdemos una madre. Perdemos un hermano, un tío, un abuelo. Pero la pérdida de un hijo es algo muy, muy, muy duro. Y en este momento, como estamos, hay muchas madres que están perdiendo a sus hijos. Por diversas razones. Entonces, de verdad, yo pasé por este dolor. De verdad, les digo que ese dolor no se va a ir. Va a estar ahí, pienso, hasta el día que Dios nos lleve. Pero debemos continuar. Debemos seguir adelante por las personas que están acá con nosotros día a día. Por esas personas debemos continuar. Y no hay más palabras que decir. Simplemente, pues, debemos seguir viviendo. Y debemos tratar de hacer un mundo mejor cada día. Dios nos bendiga a todos. Yo también necesito de mi Dios. Un abrazo. Y hasta pronto. Gracias. 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 Gracias.